Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a Berringer por darnos la oportunidad de esta charla, taller, digamos. Gracias a vosotros por venir hasta aquí, que muchos venís de lejos. Y gracias también por la hora, que también influye después de nuestro trabajo. Entonces vamos a tratar de hacerlo, Vicente y yo, lo más rápido posible y lo mejor posible. Y que no nos aburramos. Bueno, presentamos este otro caso clínico. Tenemos un paciente varón de 64 años. Todavía no está en la edad de nuestro compañero. Bueno, como antecedentes personales, tenemos los que veis ahí, puesto que no hay puntero, ¿vale? Pues es hipertenso, diabético, tipo 2. Dislipemia, tuvo un infarto en el 2008. Ex fumador en el 2004. Y deportista, desde el año 2000, le gusta mucho a salir a andar en bicicleta. Además a un nivel, bueno, amateur avanzado, ¿eh? ¿De acuerdo? Como tratamiento, cuando yo me lo encontré, tenía el ácido acetilsalicílico, el bisoprolol, lomeprazol, la torba con ecetimiva, el ramipril de temir como insulina y la vilda con metformina. Este es el paciente que yo me encuentro en la consulta por primera vez, puesto que era un cupo nuevo que yo tenía. Primera pregunta. ¿Qué riesgo cardiovascular creéis que tiene este paciente? ¿Alto? ¿Moderado? ¿Muy alto? ¿O ninguno? Venga, votar. El riesgo de ser picado por un momento. Es muy alto. ¿Por qué he matado cuatro ya aquí? Van a la luz, van a la luz. No sé si el de este es menor, pero brutal, ¿eh? Hay cuatro muertos aquí ya en dos minutos y los que habrán matado a mí. Vale. Bueno. Y ahora es a otra pregunta. Imaginaos que el paciente no tiene, aunque no votéis, pero ahora a mano alzada. Este paciente no tiene un evento cardiovascular. Simplemente es diabético, es hipertenso, es exfumador. Y vamos a poner, porque aquí no hemos hablado del peso, pero que tuviera un poquito de sobrepeso o obesidad. Ese paciente, ¿qué riesgo tendría? ¿Alto? ¿Quién diría alto? ¿Muy alto? ¿Sin tener evento cardiovascular? Sí, teniendo. Bueno. Me levanto. A ver. Esas son las tablas de riesgo desde 2016. Es decir, ya tienen historia. Bueno, hace, a principios de septiembre salieron las nuevas guías europeas de la Sociedad Europea de Cardiología que han hecho pequeñas modificaciones. Pequeñas modificaciones en las que, básicamente, lo más importante ha quedado exactamente igual. Y es que el riesgo muy alto, si tienes un evento cardiovascular, no hay ninguna duda. Si tienes detectado algún tipo de daño vascular, es un muy alto riesgo. ¿Dónde cambia? En el diabético. ¿Y en qué cambia? Bueno, hay una pequeñita reconsideración. ¿Por qué? Porque antes decíamos que diabetes más un daño de órgano de diana ya es muy alto riesgo. Eso sigue. Pero también decíamos que el diabético con un solo factor de riesgo, un diabético con hipertensión, un diabético fumador, un diabético con sobrepeso, ya era muy alto riesgo. Estos lo han reconsiderado y dicen que tienen que tener tres factores de riesgo. ¿Vale? Porque probablemente, si no, decidme algún diabético que tengáis vosotros en vuestra consulta que no fuera de muy alto riesgo. Todos. ¿Vale? De todas formas van a ser del 90%, pero por lo menos hay una pequeñita reconsideración. Necesitas tener tres factores de riesgo, salvo que haya afectación de daño de órgano de diana, que eso básicamente es todo. ¿El qué? ¿Perdona? No, no, claro. Estoy hablando de diabético. Sí, diabético con... Con más tres. Con tres factores de riesgo. Con tres factores de riesgo. Sí que esto da un dato también importante, y es que el riesgo muy alto, antes, ¿cuál era el nivel de colesterol que tenía que tener alguien con muy alto riesgo? El LDL que siempre hemos estado machacando los cardíacos, ¿eh? 70. Bueno, ahora han bajado a 55. Entonces, ahora tenéis diabéticos con tres factores de riesgo por debajo de 55. Si ese diabético ha tenido un evento cardiovascular y vuelve a tener otro evento cardiovascular, en el primer año, en el segundo año, 40. Mola, ¿eh? Ahí queda eso. Ahí queda eso y lo dejo. ¿Vale? Y ahora me decís, ¿y cómo hacemos esto? Bueno, esto es más complicado. Vale. Seguimos con el caso. Bueno, la primera consulta que tuve con él, pues miré el análisis anterior de sangre que tenía, y estos eran los resultados. ¿Eh? Acordaros, 64 años, más todas las demás patologías que tenía, ¿eh? Tenía una glucosuria de mil con los medicamentos que estaba llevando, glucosa basal, 180, creatinina 0,7, filtrado bueno, 90, colesterol LDL, HDL y la glucosilada en 10,1. Resto de parámetros, hemograma y demás de bioquímica normales, ¿eh? Exploré al paciente, como, bueno, supongo que haremos todos, ¿no? Por lo menos la primera vez que lo conocemos, con una ocultación normal, pulsos distales presentes, no parece que tenga neuropatía, tensión bien controlada, OC7, el electro que vi registrado no estaba especificado como sin hallazgos, y un IMC de 26. Segunda pregunta. ¿Qué preguntaríais a este paciente? ¿Tipo de cumplimiento terapéutico? Es decir, después de esos parámetros y con toda la medicación que toma, ¿por qué está tan mal controlada, no? ¿Efectos secundarios de fármacos que produzcan un posible mal cumplimiento? Si conoce sus enfermedades, cada una de ellas y lo que supone, o todas. ¿Qué van todos para ti? ¿Y qué? ¿Qué van todos para ti? Sí, sí, me están intentando conseguir matar a mí, así que... Muy bien. Bueno, esto lo hemos ido comentando antes también con el tema de cuando no conseguimos un buen control terapéutico o una buena prescripción, ¿cuáles son los problemas que nos encontramos en nuestra consulta? Simplemente esto, basándonos en las guías de prevención cardiovascular, pues he seleccionado estas diapositivas para recordar un poquito lo que todos vivimos en nuestras consultas, ¿no? Los problemas vienen del sistema, es verdad, a veces le echamos, los médicos siempre, todo a la culpa al sistema. El sistema tiene culpa del mal cumplimiento de los fármacos, del mal cumplimiento de la prescripción. También es de la propia enfermedad y aquí forma parte, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, los infartos de miocardio. Cuando el paciente queda estable, pues cómo explicarle a alguien que está bien, que tiene que seguir crónicamente tomándose tres, cuatro, cinco pastillas, pues a veces no es fácil que cumpla, ¿no? Del propio paciente, porque tiene que asumir este tipo de rol y asumir que es su enfermedad, del tratamiento en sí y de propiedades socioeconómicas. De hecho, pues he seleccionado de cada uno de esos supuestos, pues quizá lo que más influye, yo creo que en el sistema de salud es muy importante que tengamos una continuidad asistencial adecuada. Esto no paramos de machacarlo, pero es verdad que yo creo que ha surgido con lo de coagulación, ¿no? Hay veces que dicen, no, es que me toca a mí ponerle el anticoagulante o se lo derivo. Al final no debería ser tanto el problema. El paciente es de todos y allá donde esté el paciente, si tenemos que tener una buena relación para poder decir, oye, mira, ¿tú qué harías con esto? Y que podamos una comunicación fácil, pues sería todo más fácil de poder prescribir. Y no sería tanto quién lo hace y quién no lo hace. Eso sería lo esencial. Si cada uno va por su parcela, pues al final es, ¿el hospital me ha venido así? Pues si ha venido así, ¿para qué lo voy a poner yo? Yo creo que ese tipo de actitud tenemos que cambiarlo. Que la enfermedad es asintomática. La cardiomatía isquémica, cuando ha pasado y está en la fase crónica, pues habitualmente el paciente está bien. El diabético no tiene por qué tener eventos ni tener ningún problema y puede estar bien. Y eso no implica que no tengamos que poner una serie de fármacos para controlar el riesgo vascular que tiene y que puede dar lugar a nuevos eventos. Y eso también hace que a veces no se cumplan adecuadamente. El que es diabético, tiene cardiopatía isquémica, tenemos que llevarlo a 55 o a 40 de LDL, pues va hinchado pastillas. Todo eso también hace que sea menos probable que el paciente cumpla con esa prescripción. Y que a veces a nosotros también, cuando lleva 10 pastillas, 12 pastillas, dices, le voy a poner ahora cetimib para bajar el colesterol. Y como ya ves que tiene 12, dices, bueno, lo dejo. Claro, no cumplimos objetivos porque realmente es un problema. O sea, empezamos a tener que sumar fármacos, es un auténtico problema. Y luego socioeconómicas, que parece que lo hemos olvidado. Esto en el 2008 fue un boom. Y acordaros que los pacientes se dejaban la medicación porque cuando iban a la farmacia le decían lo que valía ni la recogían. Pues esto sigue existiendo. O sea, hay veces que hay fármacos que siguen siendo muy caros para poblaciones que tienen dificultades económicas. ¿Por qué es importante la adherencia terapéutica? Yo pongo desde hace años ya estas diapositivas. Es un estudio. Lo que hicieron fue en un paciente con cardiopatía isquémica, lo que vieron es los tres fármacos que en aquel entonces eran como, digamos, habituales en poner. Porque realmente habían demostrado eficacia de reducción de eventos. Los estatinas, los beta bloqueantes y los yecas. Son fármacos que tenían esta catalogación de conseguir objetivos. Bueno, lo que demostraron en este estudio es que los pacientes que tomaban los tres fármacos adherentes, y ojo, consideraban adherente que tomaban al menos un 80% de las veces el fármaco. Es decir, que si dos días no lo tomaban, lo consideraban adherente, cosa que es cuestionable, ¿no? Porque la adherencia, bueno, se entiende que debería ser casi el total de las veces. Bueno, si lo tomaban las tres veces, era el único momento en el que conseguían una reducción de eventos cardiovasculares de verdad. Porque si lo tomaban dos de ellos y uno se lo dejaban, pues se quedaban ahí como no significativo, y por supuesto, si tomaban uno o ninguno, pues no había ninguna evolución positiva. Es decir, que la adherencia sí que al final son resultados. O sea, muchas veces tenemos ahí puesto que el paciente lo toma, pues si no lo toma realmente, que sepáis que evidentemente van a tener más eventos porque es como si no hubiera nada. Y podemos decir, bueno, pero esto no serán muchos pacientes. Recordemos que lo que está registrado en las últimas guías es que el 50% de los pacientes al año de haber tenido un evento cardiovascular, dejan alguna de las medicaciones en su totalidad. Y las estatinas no quiero decir nada. Prácticamente al año, cuando veis las gráficas, suben otra vez al doble y es porque se lo han dejado. Y intentan colar y decir, pero si sí que me lo estoy tomando. Pues no, es verdad. Pues este tipo de cosas muchas veces sí que es importante en la consecución de objetivos. Quizás por eso hay que tratar de que al paciente llevarlo un poquito a nuestro campo, y que sea él también el que colabore en tomar la decisión de los tratamientos. Y que se implique. Que se implique, exactamente. Porque si no, al final va a acabar. Si es como una obligación del médico para el paciente, eso no funciona. Exacto, eso es. Por eso pongo esta diapositiva. Claro, yo, como os he comentado, era un cupo nuevo para mí y evidentemente ante esta analítica y este control, pues había que hacer algo. Y mi duda al principio fue, digo, el nuevo médico este, este va a pensar, no sé, yo estoy tratado así desde hace años y ahora este que me va a venir con cambios, pues vamos a ver, ¿no? Porque en principio hay que ganarse al paciente, hay que hacer que colabore con nosotros en la toma de decisiones, y eso yo creo que es bueno tanto para él como para nosotros. Tercera pregunta. ¿Qué cambiaríais en este caso a este paciente? Añadimos insulina rápida antes de desayuno y comida para intentar normalizar las glucemias. Subiría ya la insulina basal que tiene. Para la glucemia basal, a ver si la logramos mejorar. Añadiría una sulfonidurea. Vamos a añadirle un fármaco más, a ver si así... ¿O no hago nada? Tiene una clicada, era 10 con... 10 con 1. 10 con 1. Sí, y bildaglitina con melformina. Melformina con el B4. Esta sí va a ser interesante. Muy bien. Pues yo no realicé ningún cambio. Lo primero que quise asegurarme es por qué tenía tan mal control este paciente. No se pueden tomar decisiones de buenas a primeras. Le pedí unos perfiles. Muchas veces se habla de los perfiles, mejor si hacerlos, otros no hacerlos. Bueno, yo en este paciente, con 180 de basal y glucosilada de 10 con 1, a mí no me cuadra. Entonces pedí unos perfiles. Y bueno, estos son los que me trajo a la siguiente consulta, que fue unos días después, que esto no se tarda nada en hacer. Y viendo los perfiles, digo, bueno, tampoco está tan mal, ¿no? Recordemos que hace bicicleta y que le da duro. Entonces, ¿cuál es el siguiente pensamiento en este paciente? Aquí pasa algo, ¿no? Preguntó por las hipoglucemias. Y tenía hipoglucemias y frecuentes. Con lo cual, si hice un cambio, a posteriori, cambié de TEMIR por la insulina de GLUDEC, ya sabéis, por el teórico menor riesgo de hipoglucemia, y probé a ver qué tal iba. Bueno, y aquí es donde yo también quiero empezar a cambiar un poquito el concepto del tratamiento de un paciente diabético. Y esto es un cambio de perspectiva porque realmente creo que tenemos que empezar a cambiarlo de, como es diabético, tengo que tratar la diabetes. Como es hipertenso, tengo que tratar la hipertensión. Y esto es un paciente de muy alto riesgo porque puede desarrollar eventos cardiovasculares. Claro que hay que controlar, como ha comentado, la glucemia, los niveles de glicada, lo que digamos es el efecto metabólico, pero no tenemos que olvidarnos de que el diabético es un paciente que suma un riesgo cardiovascular muy elevado y que a día de hoy hay posibilidades de tratarlo adecuadamente para reducir esos riesgos. La insulina no es un fármaco que reduzca eventos cardiovasculares. Es un fármaco que evidentemente ha sido toda la vida uno de los mejores controladores glucémicos que existen. Y a día de hoy, y este es el estudio de Devolt entre Degludec y Glargina, lo que sí que se demostró es que sin reducir eventos cardiovasculares, porque no lo reduce con respecto a la Glargina 100, sí que tenemos fármacos que tienen una capacidad de reducir hipoglucemias que evidentemente también aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares o de mortalidad causada por estos efectos y por tanto es una buena opción a plantearse para si nos centramos en el control metabólico. Luego hablaremos del otro campo que también hay que tener en cuenta en un paciente diabético y que en este contexto y con esa glicada evidentemente no cabría duda que tendría cabida. Muy bien, le paso revisión a los tres meses, una analítica de sangre donde la glucosuria sigue ahí, con lo cual, la glucemia basal me ha subido a 241 y la hemoglobina glicosilada, bueno, me ha bajado, no mucho, pero me ha bajado. Evidentemente le pregunto por las hipoglucemias y me dice que ya no tiene un punto, para mí. He conseguido lo primero que quería conseguir, pues por lo que dice el compañero Vicente, efectivamente las hipoglucemias sabéis que son un desastre y un riesgo muy elevado no solo de un evento cardiovascular, sino del propio paciente, como sea una hipoglucemia severa, lo puede pasar muy mal. Pues fue lo que primero quise centrarme. Secundariamente a eso esperaba un mejor control metabólico. Evidentemente le pregunté también sobre la adherencia al nuevo cambio y luego ya de efectos secundarios también. La tensión arterial la seguía teniendo en rango, con lo cual, pues seguí. Con lo cual, bueno, ya me he quitado un problema de encima, las hipoglucemias. Siguiente paso. Pregunta 4. ¿Cuál sería entonces ahora la siguiente medida a tomar? ¿Sigue sin estar bien controlado el paciente? ¿Qué es lo que puedo hacer? Todos sabemos que en la diabetes tenemos un abanico muy amplio de posibilidades terapéuticas, cada uno la que estime más oportuna. En principio va bien, parece que la cosa va mejorando, voy a esperarme un poquito más de tiempo. Segundo, aumento la dosis de la insulina y vamos a ver qué pasa. Tercero, añado uno de los fármacos posibles que puedo añadir, puesto que el paciente que tengo delante quizás le venga bien, o le digo que corra más en bicicleta a ver si baja un poquito más la glucemia. Botamos. Machacado, total. Muy bien. Madre mía. Joder. Qué consenso. Es que lo pone por ahí. Bueno, vale. Muy bien. Efectivamente, yo sí añadí, mi siguiente paso sí fue ese, ¿no? Añadí la empagofocina 25. Evidentemente, como os he comentado y supongo que es la manera correcta, ¿no? De empatizar con el paciente, pues explico qué tipo de fármaco es, el por qué lo pongo, los efectos secundarios, los estudios y las ventajas que puede tener este tipo de fármaco para que él sepa, este tío no está haciendo más que cambios y yo quiero saber el por qué. Yo quiero que él lo sepa. Nos cuesta dos minutos. No cuesta nada más. Recordar que la empagofocina y los ISGLT2 son utilizables con un filtrado conmedular mayor de 60. Se está planteando, bueno, según los últimos estudios, incluso ha habido algún estudio reciente que se ha comunicado por ahí que con filtrados menores ya los han utilizado, aunque todavía está por ver. Pero se puede empezar con un filtrado mayor de 60. Se puede mantener, si ya lo lleva, hasta un filtrado de 45, con lo cual, si ya lo lleva, podríamos mantenerlo. Y vuelvo a citarle en control en tres meses. Quinta pregunta. ¿Por qué añadir empaglifocina dentro de los ISGLT2? ¿Me cae bien, Esther? ¿Evidencias científicas? ¿Es una alternativa más o todas? Está repartido el tema. Alguno no se va a salir en la evidencia. Bueno, ¿por qué utilizar empaglifocina? A ver, esto es lo que comentaba ya anteriormente de cambiar un poquito el concepto de que estamos tratando la diabetes. Sí, bueno, estamos utilizando un fármaco que es útil en la diabetes, pero que realmente tengamos en cuenta que no lo tratamos como tratamiento de la diabetes. Estamos tratándolo porque es un fármaco que le va a ayudar al paciente a reducir su riego cardiovascular, además de tener un pequeño beneficio a nivel de la glicada, que metabólicamente nos viene muy bien, pero no exime de que tengamos que utilizarlo. A día de hoy, y ya lo sabéis desde hace cuatro o cinco años, tenemos dos familias de fármacos que son los ISGLT2 y los agonistas GLP1, de los receptores GLP1, que han demostrado algo que no había demostrado ningún fármaco en la diabetes. Y son muchos años los que ha habido insulinas, meformina, sulfonilureas, todos esos fármacos tenían un control de glicada que podría ser mejor o peor, y estos fármacos, especialmente el ISGLT2, no por ser enormemente potentes en reducción de la glicada, sino por su efecto reductor de eventos cardiovasculares, los agonistas GLP1, algo más potentes en reducción de glicada, pero también por reducción de eventos cardiovasculares. Y lo que hemos llegado es a darnos cuenta, cuando hemos visto los resultados de eficacia, aparte de Ester, sino los resultados de eficacia, en los que hemos visto que en los dos campos en los que actúan estos fármacos son probablemente muy diferentes, pero con esos objetivos conseguimos una reducción de eventos. En el caso de los ISGLT2, parece que es por la vía de un beneficio a nivel de la insuficiencia cardíaca, y esa reducción de eventos de insuficiencia cardíaca, de recuadización y de hospitalización y de posibilidad cardíaca, nos lleva a reducir eventos cardiovasculares y, por tanto, mortalidad, que en los pacientes diabéticos está claramente aumentada y, por tanto, estos fármacos van a tener un gran beneficio. En los agonistas GLP1, parece que la vía es más la aterosclerosis y no tanto ese campo de la insuficiencia cardíaca. En este documento del 2017, yo creo que queda bastante bien reflejado que los fármacos que habían reducido eventos cardiovasculares son completamente diferentes en su forma de actuar. No hay una evidencia clara de si los utilizamos conjuntamente si todavía tenemos un beneficio mayor. De hecho, no hay nada que nos diga que no es así, es decir, que podemos utilizar un SGLT2 y un agonista GLP1, pero tampoco hay ningún estudio que los haya puesto en combinación y nos haya demostrado que todavía hay un beneficio mucho mayor. Lo que sabemos es que, como vemos ahí en el emparré, lo que hubo fue una gran disminución de la insuficiencia cardíaca y, a consecuencia, probablemente a consecuencia, uno de los grandes factores, la reducción de morbimortalidad. Y estos resultados que parece que, bueno, dice, bueno, hay muchos estudios que hemos visto a estos niveles. A estos niveles, realmente, poquito, poquito hay, porque las estatinas, después de tantos años y tantos beneficios, siempre ha sido una reducción de morbimortalidad y la mortalidad siempre se ha quedado pendiente de conseguir reducción. Solamente el 4S en los primeros años y con unos tratamientos que eran del siglo pasado, habían conseguido reducir mortalidad, pero todos los demás, a pesar de los beneficios que son incuestionables de las estatinas en cardiopatía isquémica y demás, nunca han conseguido una reducción tan marcada de eventos cardiovasculares. Un 14% del combinado de eventos cardiovasculares. El 38% de muerte cardiovascular. Una reducción de, por cualquier caso, muerte, por cualquier causa del 32%. Y ya digo, el punto principal que probablemente nos lleva a todo esto, que es esa reducción de insuficiencia cardíaca, que luego, los demás estudios que han ido viniendo atrás de otras moléculas, de canaglifocina, de dapaglifocina, lo que han ido ha sido cogiendo poblaciones diferentes, porque esta lo que cogió fue un 99% de pacientes que han tenido un evento cardiovascular, como nuestro paciente, pero también se han ido cogiendo a pacientes de menor riesgo y hemos visto que efectivamente en todos los casos hay una reducción de insuficiencia cardíaca. Y probablemente esos beneficios, aunque van mermando la reducción de mortalidad y llega a no tener significación estadística en la que utiliza prevención más primaria, es porque tienen menos eventos cardiovasculares, pero el beneficio lo vas a tener. ¿Y cómo actúan estos fármacos? Pues principalmente uno de los mecanismos principales que hacen que tengan estos beneficios es la reducción del volumen, pero no el volumen que hay dentro del vaso, que es el que estamos acostumbrados cuando utilizamos un diurético que dices voy a poner furosemida porque el paciente está cargado de líquido, lo vaciamos, vaciamos el vaso, pero con eso no es la forma de actuar de los ISGLT2, lo que hace es actuar más al nivel de la pared del intesticio del vaso, lo disminuye esa cantidad de volumen que tiene dentro del intesticio y por tanto los beneficios son los que probablemente suman a tener reducción de eventos cardiovasculares y proteger a nivel renal que es uno de los beneficios que también nos podemos encontrar. Esto que ha hecho que las guías ya de los últimos tiempos, todas las guías, desde el principio que salió el MPA-REG ya posicionaban que un paciente que ha tenido un evento cardiovascular como nuestro paciente ya no es por el hecho de que sea diabético y porque tenga la glicada en 7, en 8 o en 12. Es decir, no es por eso por lo que estamos poniendo este fármaco. O sea, estos fármacos hay que utilizarlos porque sabemos que poniéndolos a un paciente estar muy mal contra la glicada o simplemente con una glicada de 6,7 o 6,8 sigue habiendo un beneficio cardiovascular que va a reducir sus eventos cardiovasculares. O sea que sí hay que añadirlo en este tipo de pacientes sin dudas. Y eso es lo que pone como recomendación 2A-B que quiere decir basado en el MPA-REG hay una evidencia suficiente para decir que estos fármacos debemos plantearnos como tratamiento para el paciente que ha tenido evento cardiovascular y es diabético. Simplemente por eso. Si pasamos al otro lado que es la prevención primaria ya se empieza a aconsejar como un fármaco que se puede utilizar. Es decir, los SGLT2 se pueden plantear con una recomendación 2B como tratamientos principales en el tratamiento de paciente diabético. Evidentemente aquí sí tiene participación otros muchos fármacos que se utilizan en la diabetes pero que no podemos olvidarnos que los SGLT2 no quedan simplemente relegados al paciente que está mal sino desde el principio tenemos que plantearnos en todos estos pacientes. Guías, documentos de consenso de cómo tenemos que tratar al paciente diabético hay muchos. En endocrino, su ADA pues siempre pone una posibilidad de hacer la terapia basándote en todos los factores de riesgo enormemente complejo y luego pues los cardiólogos lo que solemos tener es una visión mucho más rápida que evidentemente es absolutamente cuestionable porque dice bueno, pero aquí todos los pacientes no se rigen por aquí. Bueno, pero lo que queremos simplemente desde la Sociedad Española de Cardiología es dejar las cosas un poco claras en lo que son los conceptos básicos. Cuando tratamos a un paciente con diabetes mellitus y un evento cardiovascular o solo un paciente de muy alto riesgo porque ya hemos visto antes lo que era un diabético con tres factores de riesgo ese paciente no ha tenido un evento cardiovascular pero sabemos que el estilo de vida saludable evidentemente es un escalón que tenemos que plantear y probablemente aquí hablar con el paciente el someterle a que afronte su enfermedad sabiendo lo que puede ocurrir le puede hacer que cumpla mejor estos requisitos y en esa primera columna es cuando vamos a tener la aspirina ojo que la aspirina en el diabético vuelve otra vez a plantearse como una opción pero asumiendo riesgos o sea, tienes unos beneficios y unos riesgos hemorrágicos valoramos al paciente si tiene un muy alto riesgo trombótico es diabético con muchos factores de riesgo y no tiene riesgo hemorrágico podemos plantear la aspirina porque sabemos que reduce eventos cardiovasculares que evidentemente pueden subir su riesgo hemorrágico siempre vamos a tener que estar valorando si merece o no la pena utilizarlo pero a día de hoy hay una recomendación de que en ese tipo de paciente se puede plantear la aspirina si tiene un evento cardiovascular sin duda la estatina bueno, la estatina acetimib inidez PCSK9 porque llegar a 55 pues como le pongáis simplemente estatina no llegáis el YECAL A2 ojo la metformina que a veces también en los foros parece que los cardiólogos se han cargado la metformina es que es un enemigo no, la metformina es un fármaco ideal para el control de glicada la glicada y ahora luego habrá una pregunta no me quiero anticipar pero la glicada es sobre todo reducción de eventos microvasculares los macrovasculares no han sido nunca especialmente marcada la reducción por culpa de la reducción de la glicada evidentemente un paciente de 12 tiene más riesgo que un paciente de 7 pero principalmente el riesgo ya digo del evento cardiovascular es por un diabético que tiene múltiples factores de riesgo eso es lo que hay que tratar la metformina forma parte del tratamiento de la glicada pero no va a reducir eventos cardiovasculares como tal aunque pueda tener un cierto beneficio en algunas situaciones pero sí los ISGLT2 o los agonizas GLP1 que tienen que formar parte de esa primera línea de tratamiento en un paciente diabético de muy alto riesgo vascular ¿consideraciones de elegir uno u otro? pues depende de lo que queremos conseguir si es un obeso muy marcado y tiene un alto riesgo aterotrombótico probablemente los GLP1 son ideales porque tiene precisamente el efecto a esos niveles si es un paciente con un alto riesgo de que tenga desarrollar insuficiencia cardíaca o ya la tenga probablemente y además ahora con evidencias en las que tratar la insuficiencia cardíaca ya se puede empezar a plantear incluso no diabéticos con ISGLT2 pues es una opción el plantear el ISGLT2 como primera opción lo del tema del filtrado que comentabas es verdad que en ficha técnica te pone que si está por encima de 40 por debajo de 45 se cuestiona su utilización ojo es un glucosúrico es decir que si lo ponemos a un paciente que tiene un filtrado de 32 probablemente su efecto se merma porque no consigues la glucosuría que va a producir otro tipo de fármaco pero a día de hoy hay suficiente evidencia de que va a ser positivo la utilización de un glucosúrico del ISGLT2 por debajo de 45 incluso por encima de 30 por debajo de 30 ya no tendría indicación pero por encima de 30 se puede plantear esto antes de que saliera al estudio lo planteamos como una opción fue muy cuestionado porque evidentemente no había una evidencia de peso ahora ya hay evidencia de peso que te dice que por encima de 30 se puede plantear cuanto más alto esté mejor desde el punto de vista de la eficacia que puede producir pero no es peor cuando tengas 35-40 si el paciente empezó con 45 o por encima de 45 de hecho es una de las ventajas de este tipo de fármaco que preserva la función renal que incluso llega a poder mejorarla un poquito aunque inicialmente puedes tener el efecto contrario de que os encontráis con pacientes que baja su filtrado y piensas que es que estás haciendo un daño y que tienes que plantear quitarlo pero probablemente sea por ese efecto de eliminación de líquido transitoriamente le baja el volumen eso hace que el filtrado baje y luego se vuelve otra vez a normalizar con lo cual no hay que tener miedo a esa utilización no estamos dañando el riñón todo lo contrario bueno pues entonces hemos hablado de los beneficios de la empaglifolcina en particular también de los ISGLT2 en general sobre el riesgo cardiovascular la muerte por cualquier causa desde el estudio del PARREG sobre la insuficiencia cardíaca y también en parte sobre el deterioro renal bueno una siguiente consulta de control le volví a hacer una analítica la glucosuria ya no me sirve puesto que estoy utilizando un glucosúrico pues evidentemente tiene glucosuria como valor de control digamos ya no me sirve la glucemia basal la tenía en 142 y la hemoglobina glucosilada en 8,2 evidentemente filtro gomerular iones pues sabéis que hay que ir pidiendo por este tipo de fármacos que estamos utilizando aunque en general ya lo solemos pedir por otras causas bueno ya me había mejorado bastante el control metabólico lo tenía ya enfilado sigo preguntando por qué la hipoglucemia porque la verdad es que es un tema que a mí me preocupa mucho desde siempre principalmente yo creo que porque mi padre era diabético tipo 1 y a mí la hipoglucemia que sufría al final se murió un infarto con 70 años bastante joven probablemente por culpa de eso pregunto por los efectos secundarios del fármaco de la hipoglufacina sabéis que son poco frecuentes pero bueno lo más frecuente dentro de lo poco sabéis que son las infecciones geniturinarias y desde que salió el fármaco y lo empecé a utilizar que ya son varios años la verdad que infección geniturinaria que haya tenido que retirar el fármaco no recuerdo ninguna que haya tenido que poner tratamiento tópico alguna dos o tres que a veces lo produce pues bueno si se le ha informado al paciente inmediatamente viene oiga mire doctor que por ejemplo a otra señora que también lo utilicé con ella me vino y me dijo mire pues me ha pasado lo que usted me ha dicho ahora y tal se le pone tratamiento y si no es severo o es repetitivo sigue con el fármaco que no pasa nada recordar que es un fármaco que no suele producir hipoglucemia no hay riesgo si lo asocias lo único que puedes hacer en todo caso es disminuir la dosis de insulina porque este tipo de fármacos no lo producen felicito al paciente le hago partícipe también evidentemente de todos los beneficios que estamos consiguiendo entre él y yo porque implicarle es importante y ya lo cité en vez de en tres meses en seis meses la confianza que va adquiriendo el paciente con el médico por las explicaciones por el trato y por lo que él va consiguiendo puesto que él es el que se toma la medicación pues hay que felicitarle ¿no? ¿qué respuesta esperáis a los cambios de tratamiento por parte de este paciente? bueno seguirá como siempre como estaba antes de de empezarle a hacer todos estos cambios cumpliendo o no se animará por los buenos resultados que estamos obteniendo quizás probablemente consigamos una mayor adherencia terapéutica o B y C de eso se trata de que poner este tipo de fármacos sea muy fácil perfecto bueno siguiente consulta control a los 6 meses glucemia basal 124 hemoglobina glicosilada 7,7 no me invento ningún parámetro es verdad pues nada me dedico a hacer el resto de control de consulta con el enfermero y yo ¿cuánto ha disminuido el riesgo cardiovascular de este paciente? esto ya para nota un 2% un 5% un 30% un 30% no tengo ni idea no sabe no contesta a otros muy bien eso me gusta sí mejor bueno a ver lo de la reducción del riesgo ya hemos visto de dónde partimos este paciente es un paciente de muy alto riesgo vascular y nunca va a bajar su nivel de muy alto riesgo vascular eso que quiere decir que el que tenga más de un 10% de mortalidad a los 10 años que es lo que marca las escalas score no lo vas a bajar pongas el tratamiento que pongas si nos basamos en escalas que sí que se utilizan en los diabéticos como el regicor que a veces dice vamos a mirar el riesgo que tiene no nos engañemos que a veces vemos bajadas como aquí si lo aplicamos en este paciente baja de 11 al 6% pero luego vemos que ha motivado esa reducción del riesgo y es única y exclusivamente haber bajado los niveles del EDL es decir le ponemos una estatina conseguimos bajar los niveles del EDL y nos baja el riesgo aparentemente pero y si a este paciente no le añadimos ciertos fármacos que tiene una reducción de morbi-mortalidad la escala regicor va a seguir diciéndonos que nos ha bajado a 6 y parece que eso es muy significativo y lo estamos haciendo muy bien los estudios que también están para eso y que meten a pacientes como este pues vemos que en el caso del EMPA-REC las reducciones que hemos dicho anteriormente eran del 32-38% claro no estamos basándonos en el paciente en concreto estamos hablando de una población que tiene unas similas características pero no nos olvidemos que todo eso se hace porque realmente consideramos que a nuestro paciente se puede beneficiar de esos beneficios cuantificar cuál es la reducción exacta que vamos a conseguir pues probablemente sería engañoso segunda parte lo comentábamos antes vamos a reducir glicadas hay estudios en los que calculan como el UKPDS lo que comentábamos anteriormente es decir hay reducciones de glicada que probablemente se asocia a menor riesgo de tener eventos cardiovasculares y por tanto beneficio no nos olvidemos como he dicho anteriormente que el beneficio de la glicada principalmente es a nivel microvascular aunque evidentemente cuanto mejor tengamos con todo el paciente hay menos posibilidades de desarrollar eventos cardiovasculares pero sería engañoso ponerle un porcentaje exacto si el paciente no hubiera sufrido un infarto sino una revascularización o una angina pues aquí tenemos lo que serían las guías de diabetes de pre-diabetes que nos catalogan cuál es el riesgo y el beneficio de la utilización de estos fármacos que podría ser por ejemplo también una idea si este paciente no llevara la bildaglitina llevara solo la metformina y la insulina cuál sería el siguiente fármaco quizás a prescribir porque alguno podría pensar bueno pues le pongo un inhibidor de la DPP4 chico me baja la glicosilada y me olvido no tengo que fijarme en el filtro no tengo que fijarme si tiene infecciones ni nada quizás podría ser una opción del médico tranquilo a ver yo eso lo vamos lo que he comentado antes de cuáles son las recomendaciones por nuestra parte yo creo que el inhibidor de DPP4 queda restringido principalmente en pacientes que en el manejo de la glicada queremos mejorarlo sí que consigue una reducción de glicada significativa pero no tiene ningún beneficio a nivel cardiovascular por tanto si lo que estamos es intentando seguir reduciendo su riesgo cardiovascular la combinación con un agonista GLP1 en el caso que fuera necesario se puede plantear como otra opción de hecho en ese gráfico que he comentado pues es ISGLT2 o agonista GLP1 pero eso no exime que luego en el siguiente escalón si tenemos opciones se pueda valorar el combinarlos en el caso necesario claro tenemos ahí el problema de la financiación con el tema del peso porque si el paciente no tiene un peso elevado pues probablemente el agonista GLP1 vamos a tener un problema a la hora de financiarlo pero eso no quiere decir que tenga utilidad incluso en aquellos que no tienen un peso elevado podéis comentar que aquí parece que estemos aquí en un monólogo pero no total bueno ya la consulta al año la glucosemia basal la tenía en 109 la hemoglobina glicosilada en 7 el LDL en 45 y seguía con un filtrado de 90 los iones los seguía controlando y sigue sin hipoglucemias sigue sin efectos secundarios y sigue disfrutando de su bicicleta y esto es todo Pasa una preguntita Muy bien Preguntita rápida que si no cenamos a las 12 Si no desayunamos Si no luego mientras piloteamos y pasamos a la siguiente sesión ¿Os parece? Sí Muy bien Oye pues muchas gracias por el caso